hola buenos días bueno vamos a ver cómo ha quedado al final el bosque ahora ya con el paisaje bosque paisajes podemos darlo por terminado ahora cuando le pongamos el musgo vamos a ponerle ahora un poco de musgo a todo el sustrato para que el sustrato se asiente un poco y no al regar ahora fuerte con la manguera se pueda que nos pueda bajar el sustrato bueno las bolitas las bolas de que tiene encima de arrelitas al regar se ruedan entonces voy a ponerle una capa de musgo además se lo voy a poner porque es bueno también para ahora que está recién plantado voy a ponerle un poquito aquí que movió este árbol y no lo he palilleado por aquí dentro no quiero que se me pase ni una solo un poquito lo movieron más un poquito para meter detrás bueno al final hemos puesto hemos puesto siete árboles hemos puesto siete y bueno parece que ha quedado una una composición no sé si os va a gustar más o menos pero a mí me encanta porque esto lo que quería este es el proyecto que tenía lo tenía en mente no no estaba bueno y y ahora pues hacerlo realidad pues me gusta porque es justo lo que tenía bueno son siete una distribución de siete árboles donde se pueden ver las rocas por debajo en el árbol dominante como ya dije que fue el primero que pusimos y luego la distribución de de todos los demás pues ya dije ahí pondría uno en la roca he puesto este en la roca metido dentro de la roca plantado en el sustrato que hay dentro de la roca la roca está llena de sustrato como ya dije y bueno para que no me salga mucho aquí para para el espacio y porque podemos romper la rama la roca está ya casi a ras de a ras de la de la baja del del canto no quiero que esta rama me salgan para afuera y entonces lo que eso ha sido doblarlas para adentro doblarlas adentro y arriba hacia arriba para que pase por encima de la roca cuando ésta nos vaya creciendo un poco aquí a ver voy a voy a mover un poquito esto pues pasen por encima esta crezca un poco esto crece un poquito más también pero ahora tiene mucha brotación por aquí esta brotación que hay por aquí por fuera la dejaremos salir luego un poquito aquí y cubriremos todo este espacio aún teniendo las dos ramas que se suben hacia arriba por encima de la roca que vuelve otra vez arriba luego tendremos esto también cerrado con la brotación de que tenemos aquí formaremos aquí una ramita y cubriremos también todo este espacio de aquí en el que ahora esté esté pelado pero bueno bueno es que no está mal tampoco así pelado bueno esta es la parte trasera ya dije que le metíamos árboles más pequeños por lo bajo metido está aquí que hace la lleva la misma lleva la inclinación la inclinación para darle iconicidad a toda la copa aunque sean árboles diferentes pero siempre que haya un una iconicidad más o menos también que no se nos desfase uno con sitio y otro para otro para mantener el equilibrio de la copa en general pues pues todo como ya digo la los árboles que tendrá su propia copa cada uno este habrá que subir un poquito luego pero voy a dejar ahora que se alargue un poquito más y que se alargue un poquito más lo subiremos un poquito estas ramitas de aquí y éste lo bajaremos un poquito también para que se quede la copa metida por debajo también y si no bueno incluso este lo puedo dejar junto junto con este unido a este y hacer independiente esto de aquí este el de atrás este también este lateral este también debía que el independiente también son bueno todos independientes menos este de aquí que le voy a seguir la misma estructura que lleva aquí la misma triangularidad que lleva el árbol va a llevar este también aquí hay ramas que se meten para adentro no me gusta la voy a quitar la voy a cortar para que se quedan brotaciones y se quede independiente como ya he dicho no se nos junten las copas bueno ahora bueno este es el frente como se ve la roca voy a mirar desde aquí si claro esto es lo que quería tenemos el paisaje viendo la roca y al mismo tiempo pues la agrupación de árboles voy a ahora ponerle mesmujo al sustrato nos irá mucho mejor para 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 regar y estoy viendo donde lo pongo aquí no irá muy bien para para regar luego porque es el musgo va a sujetar todo el sustrato y luego al final claro el musgo se va a poner cuando empezamos a regalar la humedad pues se va a poner verdes de color mojos porque el musgo el musgo es faldo un poquito por encima de los bordes también para que cuando caiga el musgo ven que que se unan ya es que quede que el musgo ya unido al sustrato luego nos mantendrá más el riego a la hora de regar no tendremos que regar tanto una capita sin pasar no no quiero tapar la piedra tampoco no quiero tapar la piedra entera lo que es la toda la formación de la roca quiero que se vea también porque si no de qué sirve haberlo hecho imitación roca si ya luego lo vamos a tapar y no se va a ver no tiene sentido que hagamos que lo hagamos en imitación roca para luego taparlo entonces solamente voy a hacer que caiga un poco el musgo por encima nada pero sin tapar lo que es la la roca no se si he echado un poco muco o esto es el musgo no se puede tirar se ha caído un poco esto es oro me van a llamar el antonio el racano ahora voy a acercar un poquito la la cámara bueno no he enseñado todo el procesador entero de los árboles porque claro es imposible como sabéis ya no es mucho tiempo que lleva no lleva tiempo hacer el trabajo los vídeos pues no pueden tampoco durar tanto tiempo ya hice el primer vídeo colocando el árbol principal ya lo demás lo demás no lo imaginamos todo bueno esto cuando ponga el musgo verde el musgo esté bien enganchado y se ponga verde pues va a hacer un va a tener un va a tener una perspectiva del terreno muy bonito muy bonito cuando esté verde si conseguimos ponerlo verde porque aquí cuesta mucho poner verde el musgo cuando está la interperie pegándole el zoo no vengan los calores del verano casi 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 imposible casi es casi imposible porque tendríamos que regar tres o cuatro veces al día para que el musgo se mantuviera verde para mantener el musgo verde bueno tiene un sitio que esté un poquito asombrado que tenga un poquito de que tenga una malla de sombreo por ejemplo o en un sitio donde esté situada la sombra entonces ahí podríamos conseguir un musgo verde muy verde pero tal y como los tengo yo que los tengo a la interperie porque lo más quiero que mis árboles se hagan fuertes y duros que soporten todo y teniéndolo a la interperie al aire libre el árbol se adapta y se y se hace más duro el árbol me parece que sea un poquito o poco musgo o estoy extendiendo demasiado estoy poniendo la capa un poquito más gruesa de lo normal bueno ahora me falta un poquito pues pondré un poquito más es muy poquito el que va a faltar pero un poquito más lo que va a faltar Bueno, me he quedado sin, voy a achar un poco más, lo quiero poner por aquí por encima, como he dicho, por encima del borde, lo pongo también por encima del borde, esto necesita mucho, 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 mucha humedad para que se haga verde. Bueno, voy a poner otro poco más de muco aquí, porque tengo aquí, bueno, no sé si ponerlo todo, pero esto lo va, y repartir, voy a poner todo ya aquí queda, porque me queda solo un poco a la mano, y voy a poner un poquito más por aquí, por el borde, para tapar un poco más también el borde, que se vea, se bien, pero es que si conseguimos ponerlo verde, queda muy bonito el muco, colgado, colgado por, por el borde, creo que sale un rato antes ya, como he echado el otro, que lo he echado antes, un poquito antes, pero bueno, esto se moja muy rápido. Bueno, primero voy a terminar, y luego repartiré el resto. Repartiré el resto que queda, lo repartiré sobre los borde. Bien. 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 bueno aquí le voy a poner un poquito voy a poner un boldecito por aquí también para ver si conseguimos que no hay que tapar el drenaje aunque seguiría drenando también igual pero mientras menos tapemos mientras más libros mientras más libres tengamos el drenaje mejor el arbolito de de la roca vamos a poner un buen pegote también aquí además que mantenga mucho más la humedad dentro de regal no el agua se filtra por el mujo pero no lo arrastra no arrastra el sustrato cuando todo el sustrato esté esté bien compactado ya pues ya luego ya podemos regar libremente tanto si hay mujo como si no de momento voy a plantar por encima y todo el corso a ver pero este corso es muy caliente como ya dice el otro día es muy 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 caliente no alcanza a temperaturas bajas y sabe que voy a hacer que le voy a meter algunos trocitos de mujo a la roca también voy a aprovechar y le voy a meter en los recovecos que tiene la mujer le voy a meter unos golpecitos de de mujo a veces me coge verde bueno no me ha quedado al final no me ha quedado para poner mucho más por los bordes al final he terminado con ella luego pasa que hasta que no se agarre el mujo si lo dejamos secar ahora se seca con el viento y con y con el viento y con el sol se seca y que ocurre pues pues que al secarse y luego al regar pues lo tiramos también se cae también si está seco si no está enganchado una vez que enganche una vez que enganche ya luego podemos podemos regar libremente tranquilo y fuerte que no que no se va a mover nada bueno he pensado que me iba a sobrar mujo pero al final no ha sobrado nada voy a ponerle este que le iba a meter por la roca un poco voy a poner un poco aquí podría sacar un poquito de aquí y distribuirlo un poco más es que he echado una capa podría haber sido una capa mucho más fina quiero ponerle por aquí también bueno ahora mismo no tengo ya más cuando saque un poco ya más de muco por ahí o compro un par de paquetes ya le pondremos por todo bueno que esto no se puede no importa que se vea por tampoco porque esto se trata de me hubiera gustado ponerle un poquito más por aquí por los bordes pero bueno voy a ir sacándolo de aquí de arriba un poquito aquí también estos agujeros que hay aquí a ver si se nos hace verdes aquí hay mucho montonado aquí aquí hay en esta esquina también que está vacía voy a ponerle un poco aquí voy a ponerle un poco aquí no tenemos que tapar la roca no tenemos que tapar la roca porque si no el trabajo ha sido inútil hay un agujero de drenaje ya lo estaba tapando no conviene bueno ya digo si si vemos que se nos cae luego si se seca y se nos cae pues lo cogeremos otra vez y lo volveremos a colocar encima a ver donde he dicho que iba a poner aquí por ejemplo lo cacho que me duele la la espalda ya de bueno no podía sacar un poquito más de por aquí arriba pero se va a quedar como está ya y no he encendido ni siquiera la luz bueno más o menos se ve igual también bueno nos ha faltado un poquito de musgo por aquí para seguir parseando un poquito la piedra pero bueno casi casi si le quería ponerle un poquito por aquí por los los recovecos estos los agujeros esos metes el golpecito de musgo donde luego se pone muy bonito en la piedra pero bueno ya cuando traigamos cuando traigamos otro paquete de musgo ya le pondremos un poquito por la piedra en los agujeros ahí se concentrará un poquito el agua y siempre tendrá humedad porque esto no absorbe no absorbe agua es impermeable es repelente el agua la agua se queda por encima pero la repele no absorbe el agua bueno pues así ha quedado algo que me dio un poquito la mano bueno ve ahí está terminado ya lo doy por terminado eh ahora lo colocaremos en su sitio y y que ahora le le toca a él ahora depende todo ya de de los árboles ya voy a acercar un poquito la la cámara la cámara para verlo un poquito más de cerca bueno tengo que hacer otro como ya dije tengo que hacer otro tenía un proyecto tenía dos dos bosques pero bueno habéis visto eh el trabajo que lleva bueno el entretenimiento no trabajo porque trabajo tampoco lleva mucho trabajo que digamos eh lo que si lleva es mucho tiempo ya veréis ya habéis visto desde que empezamos con la laja hasta hoy que lo hemos terminado pues llevan ya unos cuantos días entonces tengo que hacer otro pero me lo voy a a pensar un poquito ahora voy a poner un poquito más cerca para que se vean más desde todos los los ángulos un poquito no sé si se verá bien porque estoy aquí andando con la con la luz de la calle no he encendido las luces tampoco o sea con la luz del día tengo que meter un poquito más de muco sobre todos los agueros y la roca también por encima meter trocitos de muco por ahí donde coger un verde muy bonito vemos la piedra por todo sitio la roca no está tapada la parte de atrás un arbolito muy bonito el principal el árbol dominante está muy 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 formado muy formado como arbolito aquí lo hemos metido este abajo también que cubre todo el espacio vacío que hay por detrás y cuando le damos la vuelta incluso desde el frente lo vemos por debajo del árbol dominante la piedra libre mejor dicho la roca roca de espuma y el arbolito es precioso bueno así es como quedado ahora esperemos que el muco se se enganche se ponga verde y y bueno voy a bueno esto ayer me preguntaron que de que especie de que especie de que especie eran estos árboles y bueno es más que árboles esta variedad son a aladerno y esta esta variedad de la hoja pequeña hoja estrecha se llama aladerno de hoja estrecha aladerno de hoja estrecha esta variedad es más se da más como como arbusto en el monte de una planta se da mucho en el Mediterráneo por todo el Mediterráneo que en Andalucía le llama falso olivillo porque tiene la hoja igual que el olivo muy parecido hay dos o tres variedades aquí hay un árbol que es este que es diferente este que está en la esquina este es de hoja un poquito más grande es una hoja mediana igual que la del olivo aproximadamente o igual que la de la cebuse esta es muy más fina y más larga luego ahí también está el aladerno ya árbol que esos si son más se dan mucho más como árbol es el aladerno de hoja ancha que tiene la hoja aproximadamente parecida a una encina la hoja no es más grande es como una encina incluso más pequeña diría yo es un poquito más grande este si se da más como árbol el de hoja ancha este se da más como arbusto arbusto es salvaje tiene que cogerlo en el monte porque esto no se da tampoco no es una planta que la pueda encontrar en viveros porque es una planta como ya digo es un arbusto salvaje como los lobos aquí hay un blotecito nuevo se lo voy a quitar porque sobresale de aquí un poquito aquí hay otro bueno antes ya he despuntado también un poquito ahora le damos ya una huertecita que se vea todo entero todo el contorno y si vemos una ramita que no tiene que estar donde está pues la quitamos esto está larga bueno ya antes lo he lo he despuntado ya ya lo he quitado antes esto también lo voy a despuntar para que me lo pegue un poquito más de brotación y vamos por debajo y si hay una ramita que caiga hacia abajo que hay más de una tengo que clarearlo un poco más pero luego cuando ya nos pegue nueva brotación y eso empezaremos otra vez también a elegir ramas hay que tener en cuenta que estos árboles estaban en el tiesto y tenía una tenía una composición y ahora trasplantarlo del cacharro aquí la composición cambia se cambia porque hay que poner los árboles ya según la según la laja tenemos que ir situando los árboles entonces normalmente hay que cambiarlos de posición y entonces le cambiamos la estructura al árbol y hay que volver a alambrar nos he alambrado todo pero todo todo aquello lo que me ha parecido que tenía que alambrar para más o menos eso es cambiar la estructura de los árboles porque al cambiarlo de tiesto se cambia la composición del árbol porque lo colocamos de la de otra forma de la forma que mejor nos va y entonces que hacemos porque tenemos que construir otra vez la copa y poner las ramas ahí en su sitio para más o menos que quede más equilibrada la copa este también me parece que está muy largo aquí aunque está un poquito vacío pero ya no brotará lo cortamos más cortito bueno es que este no no suelte de cerrar el otro claro es porque si no está en la trasera porque la roca la tenemos aquí delante entonces nos tapa entonces hemos puesto la roca al fondo ¿eh? pues ya digo hemos intentado hacer un poquito de paisaje dentro del bosque entonces tenemos que ver la roca al fondo ¿eh? entonces siempre será aquella la parte trasera del bosque bueno eh ¿qué digo ahora? ¿qué hacemos ahora? pues ahora vamos a a dejarlo aquí ya lo voy a colocar en su sitio y bueno como he dicho tenía que hacer otro pero si no no me voy a poner ahora otra vez porque si no me voy a pegar todo el verano me voy a pegar todo el verano con dos bosques porque ya llevamos un montón de día con llevamos un montón de día con el aparato este ya ¿eh? entre que hacemos la laja hacemos las rocas y luego hacemos todo el trasplante toda la preparación pues se nos lleva 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 tiempo ¿eh? lleva tiempo bueno es entretenimiento de donde se trata de entretenernos la cuestión es que al final el resultado final nos guste y y así pues vemos que que no hemos perdido el tiempo ¿eh? hemos gastado tiempo pero nunca lo hemos perdido ¿eh? cuando vemos el resultado final pues nos damos cuenta que ha merecido la pena ha merecido la pena ahora tengo claro ha merecido la pena porque ahora tengo todo lo que tenía dentro de un tiesto rondo que eran grupos de árboles unificados ahora es más un paisaje más un bosque que es lo que había antes ¿eh? entonces ahora también ahora tenemos también un tiesto muy bueno también que tiene 5 o 6 centímetros de profundidad para poner otro árbol que tengo varios no sé qué pondré por ahí pero igual pongo un olivo que con las cepas muy ancha no caben en otros tiestos eh levantándolo un poquito porque el olivo también necesita un poquito de profundidad para las raíces pero el olivo es un árbol que no es tampoco un usanón raíza mucho como otros árboles y entonces allí tendrá tiesto para toda la vida nos pongamos allí uno uno de los huyastres viejos en el tiesto como un tiesto de está hecho de una especie de hormigón también pero pero casi casi imposible cuando tuve que abrirle el drenaje porque se trata de de maceteros muy grandes para poner macetas muy grandes y está tan cocido tan cocido que las brocas las quema eh y no hay forma de abrir el drenaje me costó mucho abrir el drenaje me hubiese gustado hacerle agujeros más grandes que lo intentaré también voy a intentar otra vez con otra broca pero